Un cojita, te iba a decirte, en vez de que jica te iba a decir cojica Es que eres un cojica, así te lo digo, un cojica Lo que sí, Estel, te hago una pregunta ¿Cojica? Sí, tío, eso eres ¿El Juan lo está jugando en PC? ¿Los Cots? ¿O en Xbox? No sé si tiene Xbox, en verdad, pero... Vale, vale, vale Había que preguntar, había que preguntar, digo A lo mejor se le han currado y han incluso puesto algo para PC Vamos, llegaron a poner algo para PC Y me ves jugando partidas al Black Ops 2 Pero así te lo digo Pero de siempre, eh O sea, la peña que juega en PC Siempre ha estado jodida Siempre ¡Lobo, ahora tú! Ya, pero es que yo me he negado a jugar multijugadores en PC Con lo cual La verdad y la verdad no me... No me influye en nada La peña esa No, no, de hecho sí De hecho sí No, 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 no En Steam sí Pero si te vas al Steam naranja Que es el bueno El único Steam real es el naranja La gente ya se ha pensado Que iba a decir el verde Torrent, por si no lo habías pillado Por si acaso Eh Hemos dicho el Black Ops 2, ¿no? Sin existencias Han comprado todo Han comprado todo Están sin existencias Están sin existencias No, no han quitado nada Simplemente No hay existencias ¿El Modern Warfare? ¿Cuál? ¿El 2? ¿El 3? ¿Cualquiera? Modern Warfare El Modern Warfare 3 Está a 5 pavos Ah, no, esto es un DLC Espérate ¿Se vende el juego? ¿No? Pues mira, ¿no? Pues sí A lo mejor Los han quitado Pero estoy empezando A pensar Que los hayan quitado No sé Quiero pensar que no ha sido así Porque entonces A lo mejor Sony tenía un poco de razón Con lo del monopolio Porque ahora mismo Cualquiera que quiera jugar Un Call of Duty antiguo Tiene que jugar en Xbox Pues creo que vamos a matar Al tío este Y no va a dar tiempo Mucho más El Capitán al timón ¡Soltemos algo de vela! ¡Soltemos algo de vela! Y mañana Mañana, 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 mañana Terminaríamos con este Este Y... Algún tesoro 195 195 195 195 Vale, aquí hay otro tesoro más Ahí llevamos ya Dos tesoros Dos tesoros Dos tesoros Dos tesoros Dos tesoros Los ratos combatean su hogar Yo tengo jugando A Peña al Modern Warfare 3 Y al Black Ops 1 Si 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 la cosa es Que Han arreglado No es que hayan arreglado Es que no se que han hecho No se No se que han hecho Eso es una movida Pero se que ya había Solo que estaban peta de hack Pero a verlos Ya existían Claro ahí está el tema Ahí está el tema Que es como Va pues a lo mejor Han arreglado Han abierto servidores Entonces el problema Seguiría estando ahí Si el problema es que estaba peto De hackers Literalmente La única forma La única forma Que tendrían De De evitarlo Y a lo mejor Es lo que han hecho Lo acabo de pensar Es Evitar Que la Que las Xbox 360 Que queden Y las One A lo mejor Las One Se llegaron a hackear ¿Tú lo sabes? ¡Pan! Ey Pipi Vale 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 Sí, se enfada Se enfada Es real Es real Existe Es real Es real Es real Pues para dar Es kill Inmersa Así O sea que La Xbox One Es como La Esta de Play 4 A lo mejor Llegaron a Piratearse alguna Pero Pero muy pocas Vale Vale Pues entonces Lo que creo Es que han cerrado Servidores Para la 360 Entonces Cualquiera que tenga Una 360 Ya no puede jugar Al juego Que en un principio Era para la 360 Oye Pues ya ¿Qué? Hicieron Hicieron Servidores De 360 Es que Es la Te he visto Hola Es la Única Forma Que Tienen Para Haber Evitado El A Los Hackers O sea Haber Quitado A Esos Servidores Porque Las Xbox 360 Que ya Estaban Piratas Eran Piratas No Para eso Tendrían que haber Actualizado El juego Aunque sea Una Algo 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 Al final Algún Anti-cheat Es Algo Relativamente Tocho Ah bueno O sea Que no es Tanta fantasía Como la gente Decía No Lo 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 IP Eso Eso Es En PC Que no es Se ha muerto solo Vale, hemos hecho todos los contratos de asesino ya Pero es que no tardaba 20 minutos en... Eso ya pasaba ¿Los juegos antiguos? ¿Con 100 personas? ¿Te sigues buscando los...? O sea, que la gente le está lamiendo la polla a Microsoft por hacerlo Porque si sigue igual, solo que ahora la gente está jugando más... Yo que sé, ¿no? No le veo yo mucha... Mucha magia Capitán Ultimano No sé ¿Con gamer o hacker o no? A ver, a lo mejor siguen exactamente los mismos hackers Solo que, cuando jugaban mil personas, todas las partidas tenían hackers Porque... Estadística Ahora que tienes otra vez 100.000 jugadores Pues, obviamente ¿No? No sé A mí al menos Me parece así En plan La búsqueda de servers No sé Es que no había problema en la búsqueda de servers Pero... Si vincen eso, pues a tope No sé So Boys ¿Literalmente vamos a llegar ahi? Vamos a hacer el tesoro y nos vamos Mañana tendremos solo un tesoro por hacer Tendremos varios Porque creo que todavía falta alguno por descubrir pero... ¿Mañana crees que se termina el que el juego? El juego no El juego no Ahora ¿Todo lo secundario? Lo secundario... Sí Más que nada porque de secundario nos quedan los super barcos... ...algún tesoro... ...y dos pecios ¿Listos? ¿Listos?